Este compromiso de nuestro gobierno es en honor a la causa nacional que nuestro pueblo enarbola en Malvinas y en las islas del Atlántico Sur. Que estos 323 muertos en acción del crucero Belgrano y los 770 que sobrevivieron con gran coraje y valentía comprometen aún más a nuestro pueblo en la causa de Malvinas. Y que esta causa, que es el símbolo de la unidad nacional, solamente va a tener fin el día de la recuperación definitiva de la posesión de nuestras islas del Atlántico Sur. Nuestra mayor preocupación era estar a la altura de las expectativas, tanto de nuestros superiores como de nuestros subordinados. Y no sería para menos en las horas y días que estaban por venir. Transcurrida la guardia, se presentaron los relegos y venía la perienda en compañía de los camaradas, momento esperado para intercambiar información y relatar alguna experiencia vivida en las horas previas. Así nos sorprendió el impacto del primer torpedo. Una violenta sacudida y unos instantes después, la segunda explosión. Todo era confusión, aturdimiento y oscuridad. En los sectores más afectados avanzaban las inundaciones y el fuego. Muchos camaradas ya habían perdido la vida y otros la ofrendarían en los minutos, horas y días siguientes. Es un día de duelo porque tengo 323 compañeros que quedaron, que realmente son los héroes de la patria y estamos aquí para conmemorar su desaparición. Lógicamente que eso es lo fundamental para nosotros hoy. Y es un día de recordación, de memoria y un pedido de justicia para los héroes del crucero de Albegrano. Es algo que venimos buscando hace 31 años, que tengan justicia los 323 porque fue un hecho criminal lo que ocurrió con el movimiento del crucero. Y agradecemos a la señora presidenta que lo haya declarado, crimen de guerra. Ahora le pedimos a ella que nos represente y que se haga justicia.